bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional 11.30 AM por aire radionacional.com.uy por internet, para el mundo por supuesto para todo el país y para el mundo, también estamos en Facebook, en donde estamos por Twitter, arroba en donde estamos Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos en este canal, vamos editando el material de columna por columna es decir, se va editando por separado en imagen y sonido es un trabajo de producción y edición de Mariana Peralta y Alejandro Barreto, quienes llevan adelante bueno, con suma profesionalidad toda la grilla del programa en donde estamos, en nuestros dominios, en nuestro streaming también lo encontrás en el streaming de la radio en todas las plataformas, en Facebook, Twitter Instagram, YouTube, que tiene radionacional.com.uy nuestro canal, particularmente el canal de este programa es Mirá en donde estamos ingresás y ahí tenés todo el material de esto ya más de dos años de tarea periodística que estamos desarrollando acá en CX30 Radio Nacional en nombre de Libertas una asociación civil que propone la defensa de los valores democráticos y republicanos ceñidos a lo que la Constitución de la República mandata, establece interesantísimo lo que conversamos con el doctor Barrios Bobe Edil por el Partido Nacional respecto a lo que significa un juicio político el concepto en sí del juicio político lo que involucra lo que implica más allá de las personas o de la anécdota política y él manifestaba que es muy consciente que no va a prosperar el juicio político pero es una manera de ponerlo de relieve de poner ante la luz pública de instalar un tema que es nada más y nada menos que la conducta política de Carolina Cose una conducta política que está reñida con los principios republicanos que desconoce preceptos constitucionales que desconoce el comportamiento institucionalizado la transparencia en la gestión de gobierno como en este caso le compete a Carolina Cose elegida legítimamente por las mayorías cuando se dieron las elecciones parlamentarias departamentales perdón pero evidentemente ella desconoce lo que significa gobernar en democracia y en república y eso es lo que pone ante la opinión pública los ediles de la oposición en este caso Montevideo planteando la posibilidad cierta de un juicio político porque está violando la constitución yo decía que hay actos de gobierno y hay gestiones administrativas los actos de gobierno son actos jurídicos por ejemplo hacer leyes eso es un acto de gobierno llevar a cabo un programa de gobierno ese programa de gobierno se convierte en leyes en decretos y evidentemente esas leyes van a transformar la realidad del país pueden transformarla para bien o para mal pero esos son los actos de gobierno a la fecha evaluando a este gobierno el acto de gobierno fundamental determinante es la ley de urgente consideración con todos los cambios que introdujo en materia de operaciones policiales facultades operativas a la policía la legítima defensa ampliada la libre portabilidad numérica y la transformación educativa además también de la regla fiscal ordenar la casa desde el punto de vista fiscal y financiero la libertad en cuanto a lo financiero también libertad financiera la inclusión libre no obligatoria la inclusión financiera de la que se hablaba en el gobierno de frente amplio y esta transformación educativa pero faltan más cosas para transformar el país positivamente en cuanto a la reconfiguración si vos querés o al restablecimiento del funcionamiento republicano y democrático según la constitución mandata porque en esos 15 años de frente amplio se desconoció a la constitución y se instaló mediante otros actos de gobierno un funcionamiento en el sistema de justicia uruguayo con la creación de la fiscalía general de la nación descentralizada del poder ejecutivo perteneciendo al poder ejecutivo no al poder judicial una derogación del código del proceso penal por un nuevo código que trajo paradigmas distintos a lo de las tradiciones uruguayas y a lo que la constitución establece cuando se plantean esos juicios abreviados con fiscalías que investigan y acusan con juzgados especializados y fiscalías especializadas en delitos por ejemplo de género delitos contra la mujer es decir todo eso que la constitución directamente prohíbe establece que no pueden haber por ejemplo juzgados por comisión los juicios deben contar con la garantía necesaria que es la del juez que toma la causa y a partir de ahí estamos ante un debido proceso las garantías en un litigio para ambas partes para quien tiene la legitimidad procesal activa y quien tiene la legitimidad procesal pasiva es decir para quien demanda y para quien es demandado hasta en el trámite de un juicio con esas garantías se pueden invertir las cosas los roles a través de una contrademanda por ejemplo pero todo eso siempre delante de un juez en presencia de juez que toma la causa y que comprueba suficiente como hablábamos ayer con el doctor Menéndez con la suficiente prueba e interpretando las normas jurídicas que el juez ve que precisamente encajan en esos hechos tramita un juicio todo eso se rompió esas garantías se rompieron es necesario por lo menos una reforma del código penal como hablamos con el doctor Subía porque no van a dar los números el cuórum parlamentario para la derogación de este código penal y volver a un código penal que asuma los principios generales del derecho de acuerdo a lo que establece el código general del proceso de acuerdo a lo que establece la constitución desde sus artículos 12 al 23 por ejemplo también por ley derogar esta fiscalía general de la nación o por lo menos reformarla bueno de eso el presidente de la república ni habla y máxime hoy cuando está comprometido con el caso astesiano que lo vamos a tratar con calma en su momento y tratar de entender de qué se trata porque ahora quedaron las cosas empardadas respecto al desastre que hizo charles carrera cuando fue el tercero en importancia en aquel ministerio del interior eso quedó callado y hasta ahora se da el lujo charles carrera también de interpelar al ministro y de decirle que el ministro se va por la tangente hablando de cosas del pasado del frente amplio y no respondiendo a lo que se le pregunta respecto a este señor astesiano que era el jefe de custodios después se dice que no era el jefe de custodios sino que integraba los custodios bueno está todo muy mareado ese tema muy confuso y se termina conversando las cosas entre el pacha sánchez y el ministro en el baño en un cuarto intermedio de ese llamado a sala parece que ahí hablaban muy amistosamente se ponían de acuerdo en ciertas cosas que se yo suena todo a pacto a cosa reservada la dejamos por acá pero si ustedes dejan por acá esto otro de charles carrera lo veremos yo ya lo planteo como duda como hipótesis de trabajo como intuición y lo veremos en el curso del tiempo pero esas cosas si se apagan ya sabemos a qué responden y luego se habló de algo que para mí es un concepto retardado bueno tenemos que por ley establecer un protocolo de investigación respecto a los antecedentes de un jefe de custodios del presidente de la república de cualquier presidente de la república por supuesto institucionalizar el tema de los custodios que fue un invento de Tabaré Vázquez porque antes era el ejército que brindaba esa custodia bueno se establece que por ley se deberá dar prescribir un protocolo de investigación respecto a los antecedentes de todos los integrantes de la custodia presidencial y del jefe de custodio se acordaron tarde después de todo lo que pasó la verdad que llegan tarde pero claro siempre lo mismo llegamos como decía el doctor Barrios Bove es como que robó el auto y ve que está corralado por la policía y hay una orden de juez para que lo detengan va y devuelve el auto después de que las cosas pasan ah sí tenemos que hacer una ley viste que haga un protocolo estaba en la tapa del libro eso por algo no lo hicieron ni de un lado ni del otro algo pasa eso lo dejo ahí la dejo picando pero lo cierto es que como actos de gobierno todo esto que nombré Fiscalía General de la Nación reforma del código del proceso penal la educación está en trámite recién ahora en el tercer año recién ahora en el tercer año el sindicalismo bueno al contrario yo escuchaba al doctor Luz y realmente alarma como la veneración que el doctor Luz hace del corporativismo sindical a través de los consejos de salarios planteando dudas y planteando respecto a una nueva ley si van a estar integrados todas las ramas de comercio de lo que industria y comercio para que estén integrados a ese corporativismo reglamentarista de los consejos de salarios a través de las negociaciones colectivas o sea que ya de desactivar este modelo sindical ni hablamos es decir que es lo que le da el poder de fuego precisamente al partido comunista del Uruguay que es digamos el partido que instruye que adoctrina y que forma militantes a través de cada uno de los sindicatos únicos por actividad integrados a esa gran federación sindical que es el PIT-CNT es decir esa es la la casa madre de la batalla cultural ideológica que tiene el partido comunista del Uruguay bueno pero parece que no se dan cuenta de eso y parece que no no entienden que la historia demuestra que los países que avanzan los países desarrollados los países más liberales más libres más abiertos al mundo ni piensan no pueden concebir un sistema corporativista sindical con negociaciones colectivas y consejos de salarios sino que se va rumbo a la negociación libre y voluntaria libre y voluntaria entre las partes entre los sindicatos y empresarios o directamente entre los empleados y los empleadores y en lo público bueno hay cosas que la constitución establece que son competencia exclusiva y obligatoria del poder ejecutivo como la fijación de salario la determinación del salario mínimo nacional por decreto se puede establecer por ley los ajustes como decíamos y todo lo que hace a las políticas económicas de ingresos económicos para el país son obligación del poder ejecutivo por lo tanto no hay nada que negociar con sindicatos que se los plantea de esta manera inconsulta del punto de vista jurídico técnico se los plantea como un co-gobierno los sindicatos permanecen los presidentes se van y cuando los presidentes se van vienen con un librito más o menos de gestión administrativa porque como del otro lado está el partido comunista del uruguay con esa inmensa estructura de poder que es el sindicalismo que penetra toda la actividad del estado y también hacia la actividad privada evidentemente quedan los gobiernos que vienen y especialmente cuando no son de izquierda como gobiernos más bien gestores que administran el estado que ya está construido y yo te diría que en gran medida desconociendo la constitución de la república construyéndose un estado marxista cultural políticas de género fiscalía de género juzgados especializados fiscalía general de la nación fiscal interino que le recomendó o vaya a saber que el integrante del partido comunista Jorge Díaz el ex fiscal general de corte le recomienda al presidente que lo deje como interino a Juan Gómez y hasta ahora el interinato parece que no es interinato que quedó para este gobierno cuando le plantean integrantes de la coalición desde el poder legislativo y en este caso el doctor Gustavo Zubía ex fiscal de nuestra nación que sería bueno ir a un colegiado por lo menos una especie de él le llama triunvirato es decir un órgano integrado por tres fiscales que no concentran el poder en uno solo sacar además esa designación a dedo de fiscales por otros fiscales esa oficina la DPA y establecer el sistema aleatorio bueno eso salió eso es un mínimo hay cambio pero sigue el fiscal general de la nación que respecto al caso astesiano además de Juan Gómez ni se habla vamos a tocar ese tema también parece que el fiscal general de la nación no se enteró de nada no tuvo posibilidades de investigar astesiano de advertirle al presidente de dar una advertencia de la fiscalía general de la nación que obedece al presidente de la república que es un órgano descentralizado desde el ministerio de educación y cultura lo mínimo que se esperaría de un fiscal digamos en alianza con el gobierno es advertirle al presidente o por lo menos por intermedio del ministro del interior de que hay alguien que tiene antecedentes que tiene causas abiertas que está siendo investigado nada mutis por el foro dejemos que esto reviente ante la luz pública y capaz que por ahí se queda muy quieto el tema de charles carrera y el ministerio de bonomi ¿no? intuiciones intuición de mi parte conjeturas me pongo un poco al estilo general holmes estoy haciendo ciertas inducciones vamos a una pausa y vamos a recibir precisamente al doctor Gustavo Zubía quizá para hablar de estas mismas cosas de este tema o del tema que él quiera tratar hoy porque él va profundizando en estos aspectos actos de gobierno por lo tanto hasta ahora él debe ¿no? ya se consume un tercer año y está el campo de orégano para que los uruguayos determinemos si queremos seguir por este lado o que vuelva la izquierda carnívora ya marxista afiliada al foro de San Pablo y tira abajo todo esto la transformación educativa lo que establece la luz si es que pueden porque capaz que va a quedar empardado el parlamento ¿no? el parlamento capaz que queda dividido en las próximas elecciones pero todo está jugado a la aleatoriedad de un resultado electoral donde ya vemos un gobierno con piloto automático un presidente que se quedó calladito la boca después de la chambonada de Azteciano y que convoca un consejo de salarios por el tema de la reforma previsional que se yo también en su momento trataré ese tema creo que no hay un cambio serio ahí no va a haber nada importante sino que es más de lo mismo sistema de reparto un sistema de reparto un sistema solidario el viejo sistema solidario de transferencia de recursos pero un gobierno un estado que se va a encargar de ver cómo hace el reparto de ese dinero que recauda y que según la finanza del estado van dando cuenta de que el BPC está a punto de colapsar bueno no será momento histórico de pensar seriamente otros sistemas de previsión como por ejemplo el sistema de ahorro y capitalización obligatorio gradualmente instalándose gradualmente pero claro eso también obedece a una concepción más integral más global de un modelo económico de país modelo económico de país que depende mucho como todo modelo económico de el modelo fiscal del modelo financiero del país es decir del modelo impositivo de las metodologías inclusive impositivas y sobre todo sobre todo también de un sistema previsional y además agregale un sistema sindical también muy condicionante incide muchísimo este sindicalismo corporativista reglamentado por sindicatos únicos en actividad en rama de actividad incide muchísimo en el rendimiento económico de un país de una nación de todo eso ni se habla no se cambió absolutamente nada vamos a una pausa y recibimos al diputado Zubia